17, salieron primera competencia señores, estamos en las semifinales, Toño, Alex y Mario, juntos el día de hoy, en una competencia muy complicada, estas son las semifinales masculinas, vamos señores, acá, llevándoles las mejores incidencias. La velocidad, obviamente adrenalina y muchas ganas, lo que se necesita para poder arrancar de esta manera la competencia, está coreográficamente los pasos, tanto de Toño como de Alex, queda todavía Mario relegado, pero conocemos siempre la estrategia del pequeño competidor y es mantenerse para seguir un mismo ritmo. ¿Qué puede suceder? ¿Se dieron cuenta? Es gigante, es magnífico el hecho de tener volquetas, de tener jaulas, de tener las puertas infernales, absolutamente todo mezclado en esta gran semifinal y vamos a conocer quién es el primer salvado. Muy reñido lo que estamos viendo señores, allá Alex en primer lugar, se ha ido muy de cerca, Toño, toca la campana, esto está 2 a 2 señores, 1 con Mario Penteke, le sigue el rastro, estamos llegando al primer minuto de competencia, esto es calle 7 señores, semifinales. Me imagino que en este punto los competidores no han pensado en estrategias, no han pensado en guardarse nada porque ahora por más amigo que tengas, por más amigo que seas de alguien, nada te va a servir, todos están luchando por sus sueños, por querer llegar, por sentir la gloria cada vez más cerca y hacerla real a sus cuerpos. ¿Qué va a pasar con estos competidores? Alex y su promesa, Toño y su espina, habrá que ver qué sucede entre ellos dos, porque muy cerca están de salvarse en esta primera prueba. Un minuto con 34 segundos señores, estamos presenciando esta lucha, gladiadores acá que se están fajando, queriendo llegar a la final de calle 7. Escuchamos a los competidores gritar desde lejos el aliento para cada uno de ellos, vamos, dale, no se rindan, sube. De todo se escucha acá en el patio de las comunicaciones, estamos diciéndolo, mi estimado público, esto no es nada, nada fácil. Primero el subir una estructura de aproximadamente 4 metros y medio de alto a una volqueta para tomar uno de los pañuelos. Subir, bajar cada una de las estructuras y comenzar a hacer el paso de velocidad y fuerza de brazos. Hablando también de que esta prueba no dura dos minutos ni tres, así que vamos a ver, vamos a ver cómo continúa este gran reto para ellos en el paso a la gran final. Y conforme Ronald pasa unos minutos se van comunicando más y le añadimos algo, que en la parte de la volqueta hay agua. Poco a poco puede empezar, eso también te deja un poco esponjoso, empiezas a resbalarte, porque el agua va empezando, va llenando esa parte de la estructura. Mario Vélez el día de ayer no estaba para nada bien, se lo llevaron a la clínica, es más, según tengo conocimientos durmió ahí esta mañana, pudo salir dado de alta, estuvo conversando con su familia, ha descansado lo necesario. Vino practicó las pruebas, opa, Vino practicó las pruebas y John está acá, será esto tal vez el reflejo del no estar al 100%, será que tal vez se está pensando aguardar por uno de los dos competidores y en la última prueba imprimir la velocidad que puso el día de ayer, porque lo que vimos con la roca fue muy estratégico. Así que vamos, como le digo, invitándonos nuevamente a seguir viviendo estos pocos minutos que nos quedan para conocer al primer salvado. Así es señores, 3 minutos con 20 segundos, Alex Paredes tiene 5 campanadas, Toño y Mario están en 4, pero mayor ventaja tiene Toño Abril, allá lo vemos, se tratándose. Para unos segundos. Empieza también la fatiga muscular, las piernas empiezan a entumecerse, los brazos también, cada parte de los músculos empieza a traer problemas a cada uno de los competidores. 3 minutos, 41 segundos, ¿qué pasará en estas semifinales? Me parece que hace lo correcto Toño Abril, no toma agua, el únicamente, el ligero obviamente, el agua hace algo de gárgaron, se daba buchadas de agua y comienza a botarlo. Vamos a ver si están completos, estamos en 4 minutos y ¿sabe lo que pasa? Último minuto. Exacto, falta uno más, ahora es Alex León quien le comienza a meter un poco más de velocidad, Toño dice, lo ve a lo lejos, ¿será que lo alcanzo? Necesito quedarme porque yo quiero estar nuevamente en la final. Mario Vélez lo vemos suavemente haciendo el traslado por cada una de las estructuras, sin mayor premio, sin mayor ganas de poder alcanzar a los otros competidores. Toño Abril, muy de cerca, Alex. Últimos 30 segundos señores, Alex llevando la delantera tan solo como una campanada, lo que estamos viendo señores ahora, Toño Abril, también está llegando a la sala, Toño más rápido. Se dio cuenta, increíble señores, 20 segundos. Y la cosa se puso fuerte acá. Últimos 20 segundos, ¿quién ganará? ¿Quién ganará señores? Se va a acabar esto. Alex León, Toño, los dos desesperados por poder llegar, quedan poco segundos. Se acaba listo señores. Y comienza a imprimir la velocidad. 4, 3, 2, 1, y el que queda al momento, finalista de Calle 7, el primero señoras y señores, el que lo dijo, el que lo prometió, el que llegó con ganas. Y es que, ¿cómo compaginar la aniquiladora idea de perder con el incontenible afán de ganar? ¿Cómo acoplar el error ante la nada de lo que vendió?